En el corazón de Europa una cuestión latente amenaza con redefinir el panorama político y social de una de sus naciones más históricas, España. La potencial independencia de Cataluña no sólo un tema de debate local, sino un asunto que podría tener repercusiones globales. En este análisis exhaustivo, exploramos las implicaciones multifacéticas de un hipotético escenario donde Cataluña se separa de España, abordando aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, internacionales, jurídicos y constitucionales. La posibilidad de que Cataluña, una de las regiones más influyentes de España, se independice, plantea un cambio radical en la estructura política del país. Este escenario no sólo afectaría la dinámica interna de España, sino que también podría inspirar movimientos separatistas en otras regiones. Analizamos cómo esta potencial secesión podría reconfigurar el equilibrio de poder en España y en Europa. Cataluña es un motor económico vital para España, contribuyendo de manera significativa a su Producto Interior Bruto. Exploraremos las consecuencias económicas de una Cataluña independiente, enfocándonos en los ingresos fiscales, el comercio interno y las ramificaciones para el mercado laboral y las empresas multinacionales. Cataluña es una de las regiones más ricas de España, aportando una parte considerable a los ingresos fiscales del país. Su independencia significaría una pérdida sustancial de ingresos para el gobierno español, lo que podría afectar la financiación de servicios públicos y programas nacionales. Por otro lado, Cataluña tendría que establecer su propio sistema fiscal, lo que podría llevar a desafíos iniciales en la recaudación y administración de impuestos. El comercio entre Cataluña y el resto de España es intenso. La independencia podría llevar a la imposición de barreras comerciales, como aranceles y controles fronterizos, que afectarían negativamente tanto a las empresas catalanas como al resto de España. Esto podría aumentar los costos de las empresas, reducir la eficiencia y afectar negativamente a los consumidores. Una Cataluña independiente tendría que gestionar su propio mercado laboral, lo que podría incluir la creación de nuevas leyes y regulaciones laborales. Esto podría afectar la movilidad laboral entre Cataluña y el resto de España, posiblemente complicando la situación para los trabajadores que cruzan la frontera para trabajar. La incertidumbre política y legal que acompañaría a un proceso de independencia podría llevar a las empresas multinacionales a reconsiderar su presencia en Cataluña. Esto podría incluir la reubicación de sedes o la reducción de operaciones, lo que tendría un impacto negativo en el empleo y la economía de la región. A largo plazo, los efectos de la independencia dependerían en gran medida de cómo Cataluña establezca sus relaciones económicas con España y el resto del mundo, incluida su posición en la Unión Europea y otros tratados internacionales. La independencia catalana no solo es un asunto político o económico, sino que también posee una profunda dimensión social y cultural. Examinamos cómo esta separación influiría en la identidad nacional de España y Cataluña, así como las posibles tensiones sociales y los cambios culturales que podrían surgir tanto dentro como fuera de Cataluña. La independencia catalana redefiniría la identidad nacional tanto de Cataluña como de España. En Cataluña podría fortalecer un sentido de identidad y orgullo nacional basado en su propia historia, lengua y cultura. Para el resto de España, la pérdida de una región tan integral podría llevar a una crisis de identidad nacional y a la reevaluación de lo que significa ser español. La independencia podría exacerbar las tensiones sociales dentro de Cataluña y entre Cataluña y otras regiones de España. En Cataluña podría haber divisiones entre aquellos que apoyan la independencia y aquellos que prefieren permanecer parte de España. En el resto de España podría surgir resentimiento o desconfianza hacia Cataluña y los catalanes. La independencia podría llevar a un renacimiento cultural en Cataluña con un énfasis renovado en la lengua catalana, las tradiciones y las expresiones artísticas. Esto podría verse como una afirmación de una identidad catalana distinta. Sin embargo, también podría llevar a la marginación de elementos culturales considerados españoles dentro de Cataluña. Las relaciones entre Cataluña y otras regiones de España podrían cambiar significativamente. Podría haber un incremento en el intercambio cultural y social como forma de mantener lazos o por el contrario podría haber una disminución en la cooperación y el intercambio cultural. La independencia tendría un impacto en los sistemas educativos y los medios de comunicación. En Cataluña podrían implementarse currículum que se centren más en la historia y la cultura catalanas, mientras que en el resto de España los medios y la educación podrían reaccionar a la pérdida de Cataluña de diversas maneras, desde la introspección hasta la crítica. En comunidades con poblaciones mixtas de catalanes y no catalanes podría surgir tensiones a medida que los individuos se alineen con diferentes identidades nacionales o políticas. La independencia de Cataluña también podría influir en cómo otras regiones y culturas en Europa y en todo el mundo perciben tanto a Cataluña como a España, afectando las relaciones internacionales y las colaboraciones culturales. Una Cataluña independiente presenta un desafío único en términos de relaciones internacionales. ¿Cómo gestionaría España su relación con el Estado catalán soberano? ¿Y qué lugar ocuparía a Cataluña en el escenario internacional, especialmente en lo que respecta a su relación con la Unión Europea y otras organizaciones internacionales? Profundizamos en estas cuestiones cruciales. Uno de los primeros desafíos sería si España reconociera oficialmente a Cataluña como un Estado soberano. Este reconocimiento es crucial para establecer relaciones diplomáticas formales. España y Cataluña necesitarían negociar una serie de acuerdos bilaterales abarcando desde comercios hasta movilidad y seguridad. Estas negociaciones probablemente serían complejas y podrían verse influenciadas por la política interna de ambos lados. Las cuestiones de gestión fronteriza y estatus de ciudadanía para personas que tienen lazos en ambos territorios serían aspectos críticos. Si Cataluña se independizara, no sería automáticamente miembro de la Unión Europea. Necesitaría solicitar la membresía, un proceso que requiere la unanimidad de todos los Estados miembros actuales, incluida España. La relación de Cataluña con el mercado único europeo y la Unión aduanera sería una cuestión crucial. Si no es miembro de la Unión Europea, podría enfrentar barreras comerciales que afectarían su economía. La membresía en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OTAN y otras entidades requeriría negociaciones y a menudo el consentimiento de los Estados miembros existentes. Cataluña tendría que establecer misiones diplomáticas y buscar reconocimiento y relaciones bilaterales con países de todo el mundo. La transición a un Estado independiente podría implicar desafíos económicos significativos para Cataluña, especialmente si su acceso a los mercados y organizaciones internacionales se ve restringido inicialmente. La política interna de Cataluña, especialmente en relaciones con su postura hacia España y la Unión Europea, jugaría un papel crucial en la formación de su política exterior. La independencia de Cataluña supondría desafíos legales y constitucionales significativos. Abordamos la necesidad de enmendar o reescribir la Constitución Española y las complejidades legales que acompañarían un proceso de secesión. La Constitución Española de 1978 establece la indisolubilidad de la Nación Española y la unidad indisoluble de la Nación Española. Esto significa que en su forma actual la Constitución no permite la secesión de ninguna región, incluida Cataluña. Para permitir legalmente la secesión sería necesario enmendar la Constitución. Esto requeriría un proceso complejo y políticamente desafiante, incluyendo la aprobación por una mayoría amplia en las Cortes Generales y posiblemente un referéndum a nivel nacional. Cataluña tendría que establecer un marco legal completo para un Estado soberano, incluyendo una nueva Constitución, sistema judicial, leyes fiscales y regulaciones comerciales. La transición de las leyes y regulaciones españolas a un nuevo sistema legal catalán sería un proceso complejo, especialmente en áreas como los derechos de propiedad, contratos comerciales y leyes laborales. España y Cataluña tendrían que negociar términos de secesión, abordando cuestiones como la división de la deuda pública, activos y pasivos y la gestión de servicios públicos e infraestructuras compartidas. Los derechos y el estatus de los ciudadanos españoles en Cataluña y de los catalanes en el resto de España serían temas cruciales incluyendo cuestiones de ciudadanía, residencia y acceso a servicios. Cataluña tendría que establecer su posición en relación con los tratados internacionales firmados por España incluyendo aquellos relacionados con derechos humanos, comercio y defensa. El reconocimiento internacional de Cataluña como un Estado soberano sería esencial para su participación en la comunidad global y en organizaciones internacionales. La independencia de Cataluña es más que una cuestión de soberanía regional, es un tema que podría redefinir el futuro de España y resonar en toda Europa. Este análisis proporciona una visión profunda de las múltiples dimensiones de un asunto que continúa captando la atención mundial.